How can I lose so many things, so little time, how can I choose Hola muy buenos, por una canción de lo que a la gente le gusta bastante El tema ha sido de las consentidas de los últimos días, de los temas más solicitados, porque a la gente le gusta esta canción, y cómo no, es una rola maravillosa, una rola que le gusta a la banda. Está romántica, pero está sabrosa. Está romántica, pero está sabrosa para Majala Jolide, mi niña Jolide, que ya está ahí viendo el programa. Muchas gracias, mi niña Jolide. Un saludo para toda la bandita de mi Gaby y el Caleño, tus cienes seguidores. ¡Ajá! ¡Que venga la trompeta! Se ve bonita la trompeta. ¡Ándale! ¡Acaríciame! ¡Béchame! ¿Eh? ¡Ah! ¡Ózalo! Desde 1997, hasta que Dios lo decida, el Calimba, la organización de Inglaterra, Pachito que la trase. ¡Soniloco! ¡Acaríciame! 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 ¡Apoyando el gallito, chalabando y toda la vida! ¡El rey! ¡Medi! ¡Alá! ¡Acaríciame! ¡Acaríciame! ¡El Nico, el Panta, David! ¡Johnny! ¡Shaúl! ¡Rubén! ¡Adrián y Mario! ¡Ese es Mario! ¡Háblame y murmúrame al oído! ¡Gotto Barrio, finos míos! ¡Era noche, Miguel Rubén y Cabo! ¡Es para mí! ¡Mario Leopoldo, Adrián! ¡Yo te diré con mil besos! Niños de la noche, el serafín, yo soy tu amor, porque seguimos vivos y pie de guerra, sube al cielo, la máxima autoridad sonidera, tres pulgos, San Pedro del Alto, pulgas, el charola, el color así, nada existe en un momento así, pues fuiste mía, y yo fui tuyo. Vamos a bailar esta noche, para Kiro, Reilly, Cholo, Lupita, Olvídate, descansa, Vamos los panchitos de la trece, son y locos y la organización, Disneylandia. ¿Cómo dice? Para la bola, Isla Huaca, la mano de Antaño, pequeños profetas, vamos hablando a Solidera, Niños de la noche, Mañín, el pago de Arde y el Rafa, su estanza magnífico, yo te amaré, Por el estado de Sir García. Somos la misma persona, ¿Yo soy qué? Eres mi amor, Yo soy tu amor, Para Chokis, Son dieciocho, Mi niño, ¡Les alegro! Cuando salimos a la calle, le pedimos a Dios, que le mire nuestro camino, Porque es el sonido de mi destino, Panchito Tela trece, El Chibu, Vicente, Tropeta, La balda de San Agustín de Tepé, A la presencia, el magnífico, Vamos los barbacales trece, Advenida del progreso, Sonido, Sonido, Sibane, Canalito Fantasma, David, Luis, Iván, José, Chucky, Esta noche, Descansa y relájate, Siente que estás, Tarantola de las puertas, A que Vico, Soné, Para el Rey, Viscaro, El mantieno que hace, Quiru, Cholo, Para el Bull, Esa lo vieron, A metida en la cabina, Compañe, Fue el momento, Más suplime, ¿Por qué? Yo te amaré, Usted blanca, Siente de colores, Para tus seres seguidores, Tres puntos, Aperito en alto, Echarón, Los cien popotes, Ese pulga, Eres mi amor, Yo soy tu amor, Yo soy tu amor, Sube al cielo, De mi mano, Y en la fe de mil colores, Y, Nada existe en un momento, Para los dos de San José del Rincón, Pequenos, Traviestos, Simónes de corazón, Amor, Soy mi hijo, Simónes, Última trompeta, Acalicia, Por amor, Simónes, Cris, Sala, Minimonos, Tres doce, Para la hermosa Jenny, Tony Locos, HRS, Aperitos de la Cumbia, Princess Kids, Para Marquitos, Mickey, Edward, Annie, Reignita, Vámonos, A los primos, MFD, La Yadis, Yencaro de Grinchos, Rompe Corazones, Alexander, La Administración Pequeños, Fantasmita, A la música, Y la Yadis, Soy su poder de corazón, Y yo fui tuyo, Donos Williams, Fue el momento más sublime, Yo te amaré mucho más, Todos los libros de la noche, Los cheques, Chavitos, Jocasher, Eres mi amor, Yo soy tu amor, Yo soy tu amor, Por fin llegó el día, Por fin llegó la hora, De apoyar a la máquina de la escritora, Tres puntos, Tapete en alto, Echarola, Ese popote, El pulgar ruso, Peruzzi, Y mi compañero de las manias, Yo soy tu amor, Yo soy tu amor, Simón, 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 Para bajar el estrés, Se va a la azteca, Para el cheche, Pancho, Concho, Acábala, Bueno niño, Aconteci, Bueno niño, Como tú, Difícil de encontrar, Fácil de querer, Difícil de olvidar, Para irme de carisma, Puro amor, Amor, Todavía no, 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 No,